Hola que tal amigos, les habla Fernando Ovalle, soy trompetista colombiano, nacido en la Mesa Cundinamarca, actualmente recibo aquí en la ciudad de Bogotá, soy egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, Francisco José Caldas, bueno este material que estoy creando, videos tutoriales, está enfocado en el estudio prácticamente y nace a partir de, bueno ya algunas personas me han preguntado por clases particulares o algo así, entonces bueno, la idea de este material es que llegue a todo el mundo, que le interese, que quiera este instrumento, que quiera aprender, está dedicado a personas que están apenas iniciando o personas que ya tienen un gran nivel, quizá pueda contribuirles en algo que puedan después compartir con sus alumnos, he visto un pequeño, como una pequeña problemática que es el de pronto el no estudio diario o a veces nos da pereza de estudiar solos, entonces casualmente quiero compartir este video como para que ustedes en casa estudien con un amigo virtual, voy a crear una serie de videos basados en material o métodos de muchos maestros que ya han hecho, igual los estaré mencionando continuamente en cada uno de sus ejercicios, porque son ejercicios que a veces quedan ahí plasmados pero no se conocen y que bueno poderlos compartir y al igual que un concepto humildemente poderlo compartir con todos ustedes, como les decía, a veces a nosotros nos da pereza estudiar solos, entonces este material es para compartir, es un amigo virtual que en este caso sería yo, haciendo unas rutinas de estudio para que ustedes y yo podamos estudiar en casa, en cualquier momento, desde donde quieran, entonces la dinámica es la siguiente, yo comparto con ustedes un estudio el cual les estaré compartiendo aquí mismo en el video para que ustedes lo estudien conmigo, entonces la dinámica es la siguiente, yo toco o interpreto un ejercicio y lo que ustedes van a hacer es repetir este ejercicio ¿vale? y entonces yo toco, ustedes tocan y así alternamente y es eso, es poder tener un compañero virtual con quien podamos estudiar, si a medida que pase el tiempo yo estaré compartiendo muchos estudios con el que ustedes puedan practicar en casa ¿vale? esa es la dinámica y bueno, gracias por la atención, no soy muy bueno hablando ante estas cosas pero espero les sea del agrado y lo hago con mucho cariño ¿vale? siempre he dicho que lo que uno aprende hay que compartirlo para que ese conocimiento no se pierda ¿vale? muchas gracias y que estén muy bien y bueno, a estudiar hola ¿cómo estás? este ejercicio es del método Max Schlossberg, muy conocido por todos los trompetistas es un método que inicialmente tiene unos ejercicios basados en las notas largas para la activación pues yo lo veo del aire, entonces también para la disposición del tema facial el desarrollo del calentamiento para una jornada quizá diaria, algunos trompetistas muy pesados, otros no pero para mantener la forma ¿vale? entonces la dinámica es la siguiente yo ejecuto el primer ejercicio, dejamos dos tiempos al aire, ya vamos a activar el metrónomo importantísimo el metrónomo y tú enseguida después de esos dos pulsos al aire repites lo que yo estaría haciendo ¿vale? esa es la dinámica entonces vamos a colocar acá el metrónomo, dice en notas largas ¿no? y very slow, muy lento ¿vale? entonces vamos a hacer, cada pulso equivale a una negra como te puedes dar cuenta, ahí son blanca, blanca y una redonda ¿vale? entonces vamos a hacer, dos pulsos cada nota, segunda nota, redonda, cuatro pulsos ¿cierto? encima de la redonda hay una figura que se llama el calderón ¿si? esto quiere decir que aumenta el doble de la duración de la nota que lo precede o que lleva este calderón en este caso la redonda ¿no? entonces se entiende que serían ocho tiempos ¿cierto? pero lo vamos a dejar en cuatro por ahora, hacemos dos, dos y la redonda cuatro ¿cierto? igual yo les voy a ir dando la entrada y vamos a tener igual el metrónomo como base ¿listos? entonces, bueno aquí vamos, vamos a trabajar con base en las siete posiciones la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima ¿listos? y aquí vamos a ir bajando a través de medios tonos o semitonos que llamamos también algo importante, si fallas de pronto en alguna nota no te afanes lo importante es activar el soplo, antes de hay que respirar yo utilizo una sílaba, la O, por ejemplo, para respirar y ahí de una semana la ejecución yo siempre he dicho lo ideal es que tú te sientas cómodo, yo me sienta cómodo, nos sientamos cómodos ¿cierto? hay que buscarla, digamos en este caso yo me apoyo por una sílaba tú lo puedes, te puedes guiar con otra sílaba que te sienta más cómodo ¿no? yo siempre pienso que hay que buscar siempre antes de la relajación buscar el modo fácil de tocar pero que suene bien ¿no? obviamente pues tenemos que tomar el aire antes de para que la calidad del sonido también sea más homogénea que haya un soporte armónico o sonoro de las notas ¿vale? entonces vamos a hacer, entonces la dinámica ¿listos? y hago 4 tiempos, esperamos 2 del metrónomo y tú repites, lo mismo ¿listos? entonces vamos a hacer el ejercicio 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, ahora tú esta es la segunda posición 2 al aire y ahora yo 1, 2, ahora tú 1, 2, 3 1, 2, 4 4 2 1, 2, ahora tú no olvides el sonido 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 bien vamos a parar un momentito acá ahí el siguiente ejercicio es es lo mismo lo mismo pero distinto solamente se va a basar de la misma manera en las siete posiciones también igual el soplo solamente que aquí va a cambiar es un armónico más arribita cierto nosotros ahorita iniciamos desde el do desde el do pedal de la trompeta el do normal ahora vamos a hacer un armónico más que sería el sol vale y a partir de ahí construimos medios semitonos descendentemente sobre las siete posiciones del mismo modo listos la dinámica es la misma no olvides a veces como estamos trabajando aire se prefiere que sea el primer ataque con solo aire y los segundos si ya nos apoyamos con la lengua puede ser con sílabas también con ta, te, ti, du, di, da como tú prefieras como te resulte más cómodo pero la idea es que todos los ataques sean homogéneos como te decía ahorita estamos trabajando es el aire y despertando la vibración de los labios listos entonces continuamos un ahora tú dos ahora cuatro un dos sonido pleno tres segunda posición un dos ahora tú segunda posición y eso dos 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 un un eso cuarta posición quinta posición disculpa si me he febrado la no pica ahí eso cuarta posición quinta posición un 1, 2, más 1, 2, 3 1, 2, ahora tú Sexta posición 1, 2, 3 1, 2 Esta es la séptima posición Y largo, 4 tiempos 2, 3, 4 Y listo, larguita Eso Ahora vamos El tercer sistema Inicia, como te das cuenta Desde el DO DO central, mejor dicho ¿Listos? Es la misma dinámica Los mismos ataques, los mismos tiempos Tener muy presente el metrónomo Y también Un consejo Siempre respirar en tiempo Un Es más efectivo A la hora de la ejecución Respirar en tiempo ¿Vale? Esto es un dato chévere 1, 2, ahora tú Esta es la primera posición 1, 2, 3, 4 2, 2, 3, 4 1, 2, segunda posición 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 2, 3, 5 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 Esta es la sexta posición dos al aire y cuatro dos, tres, cuatro eso, larguito igual, si ves que pronto hay alguna que ocasione en el tiempo mío decir que me como los dos iniciales antes de la ejecución no te afanes tú lo que haces el objetivo de este método de estudio que quiero practicar y compartir es eso que podamos tener un compañero en este caso virtual para que hagamos rutinas de estudio y nos mantengamos siempre en forma ¿listos? ese es el objetivo principal compartir una rutina con un compañero en este caso virtual ¿listos? y que podamos estudiar en casa porque pues ustedes saben que a veces es un poquito aburrido estudiar solo entonces a veces uno en la universidad o en la banda intercambia conceptos o rutinas con otros compañeros entonces el uno propone un estudio el otro repite entonces esa es la temática acá y el objetivo principal que podamos tener un compañero en este caso como te digo nuevamente virtual con quien podamos estudiar y hacer como más amenas pues las rutinas de estudio ¿listos? bueno, por ahora este es el estudio el ejercicio número uno del método Schlossberg entonces bueno hasta aquí va este primer estudio bueno, en este ejercicio el número dos del método de Max Schlossberg de notas largas de fluidez de aire de vibración bueno, en este se basa también en las siete posiciones también en algunos lados de la serie armónica en este caso iniciamos en un sol igual a partir de la primera posición está como se dan cuenta aparece una nota blanca ¿dame un segundo? aparece una nota blanca después otra nota blanca y una figurita que es así eso es un regulador quiere decir que empezamos de como está así abriéndose ya empezamos desde piano llamamos términos musicales o opacito o bajo volumen ¿cierto? pero siempre con la intención del soplo homogénea igual a las primeras dos notas ¿cierto? entonces ¿qué quiere decir? que empezamos piano vamos aumentando el volumen sí ¿cierto? y después lo bajamos otra vez hasta terminar en pianito ¿listos? entonces vamos a hacer dos pulsos las blancas un dos un dos y vamos a hacer los ocho pero entonces los primeros cuatro vamos a ir creciendo y los otros cuatro vamos a ir decreciendo ¿cierto? piano a forte y de forte a piano entonces cuatro cuatro dejamos un compás de cuatro tiempos al aire para el turno de al que le toque ¿listos? en este caso iniciaría yo haríamos dos blancas dos blancas en crescendo en crescendo cuatro en silencio toma respiración no olvides en tiempo y haces la misma ejecución ¿listos? entonces vamos un dos tres cuatro crescendo dos tres cuatro ahora hay crescendo un dos tres cuatro uno al aire segunda posición ahora tu turno segunda posición una vez más una vez más tercera posición creciendo hora de crescendo dos tres cuatro bien un tres dos tres cuatro uno dos ahora un crescendo tres cuatro decreciendo, 1, 2, 3, 4, 1 en silencio, 2, ahora tu turno, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, última posición, 2. Crescendo, crescendo, decrescendo. eso, bien aquí vamos ahora con el segundo sistema un armónico más arriba igual las siete posiciones partimos desde Do ¿listos? tal cual un, dos, tres, cuatro uno, dos un, creciendo, tres, cuatro decreciendo, un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres un, dos, tres, cuatro un, dos un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro uno al aire un, dos tres cuatro tu turno quinta posición un, dos, tres, cuatro decreciendo un, dos, tres cuatro uno al aire dos un un, dos, tres, cuatro decreciendo tu turno un, creciendo tres, cuatro decreciendo un, dos, tres, cuatro uno al aire y séptima posición un, dos tres tu turno séptima posición un, dos tres un, dos cuatro tres cinco seis ok listo vuelvo y pido de pronto disculpas si en algún momento me salto quizá algún algunos tiempos de de, 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 de ahí del, 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 del conteo o algo así que por momentos uno se distrae pero bueno la idea es esa ir alternando uno y uno listos vamos con el tercer sistema arranca desde el DO eh debajo del pentagrama igual las mismas siete posiciones semitonos en el creciendo hay algo importante cuando tú haces el de creciendo hay que tratar de mantener el soplo ¿no? no o sea seguir soplando y tener el apoyo ahí quiético este así esté siendo piano el apoyo debe estar ahí siempre porque es como el soporte del sonido ¿no? siempre aire tiene que haber paso de aire y estamos trabajando más que todo eso el aire ¿listos? vamos con el tercer sistema un se me acaba el aire tomar aire un dos creciendo 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 decreciendo un dos tres cuatro uno al aire dos toca tomar mucho aire en esta parte dos peales ¿vale? un dos dos tres me perdí un poquito de tiempo pero bueno vamos con la tercera posición un dos tres tu turno si si un dos creciendo tres cuatro decreciendo un dos un cuatro uno al aire un dos tres 3, tu turno, 1, 2, crescendo, 3, 4, crescendo, 1, 2, 3, 4, 1 al aire. 1, 2, 3, 4, aire, aire, siempre aire, 1, 2, crescendo, crescendo, 1, 1 al aire, toca tomar bastante aire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, crescendo, 1, 2, 3, 4, 1 al aire. 1, 2, 3, tu turno, séptima posición. Decreciendo y larguita hasta que se acabe el aire. Bien, ese fue el segundo ejercicio, los tres sistemas. Cuando estamos en las notas de abajo, digo a partir de abajo del pentagrama, hacia abajo, como en el tercer sistema que fue descendente, no se preocupen si a veces de pronto no suena, ¿sí? Vaya es que suena, pero estamos trabajando ese aire, lo importante es que... Que esté pasando aire, ¿listos? Por ejemplo, les decía, el primer ataque se prefiere que sea con aire. Y el otro ya sí con la lengua, ¿listos? Y bueno, nuevamente, disculpas porque a veces, como que por estar pensando de pronto en otras cositas de acá, descuido un poquito en la contada, pero bueno, la idea es que ustedes repitan, que lo practiquemos y, bueno, ¿listos? Que quede claro también todo eso para que vayan aprendiendo, para en qué consiste estos ejercicios. ¿Vale? Entonces, en el próximo video, estaremos haciendo ya el tercer ejercicio, ¿vale? Muchas gracias. Este siguiente ejercicio, nos vamos a saltar el número 3, del mismo método Max Schlossberg. Vamos a pasar al número 4, no porque el tercero no sea importante, solamente que se basa en lo mismo de los anteriores ejercicios, ¿vale? El siguiente, si se van a dar cuenta, ya hay otras figuras, son unas flechitas así, que son las ligaduras, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es unir los dos sonidos, me explico. Y nos los vamos a separar. Ahí los separé, ¿cierto? Entonces, la ligadura, que es esa linea así, curva, lo que quiere decir es que vamos a unirlos sin ataque de dedo, ¿listos? Entonces, la dinámica es la siguiente, yo interpreto el primer compás, hay unas comitas, que quiere decir respiración, intermedia entre cada ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es, a través del tiempo, dos pulsos al aire y tú lo repites, ¿listos? Y así sucesivamente, ¿vale? En los tres sistemas. Vamos a iniciar desde el do central, vamos a hablar así, del que queda abajo del pentagrama, el que ven ahí. Iniciamos. Dos. Dos. Dos al aire. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Dos al aire. Dos al aire. Dos al aire. Dos al aire. Esa última la hacemos ocho pulsos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Eso. Ahí, si algo, bueno, como que me salte el tiempo, pero lo ideal es que yo toco, ustedes están ahí sobre el tiempo, repiten, yo lo ejecuto, ustedes lo repiten. Sino que me confundo un poquito por lo que yo les voy ayudando a contar, pero bueno, a partir del siguiente, ya no voy a contar, sino solamente hago la médica de pronto de los dos tiempos al aire, ¿listos? Para no confundirnos, de pronto no confundirnos a ustedes, ¿listos? El que sigue. Un, dos, tres, cuatro. Dos al aire. 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 eso, hacemos 8 eso, hasta que termines listo el siguiente ejercicio es otro armónico más y funciona de la misma manera, listos? el regulador quiere decir que el sonido es muy homogéneo ahí dice una P pero a veces de pronto P creemos que es piano no, es más bien como pleno así baja la nota el soplo tiene que ser homogéneo, listos? y siempre pensando en una calidad del sonido muy compacta muy llenito, listos? muy redondito sí, bien sí, bien Sincronización Andrea Oroz 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 un dos 1, 2, 8. 1, 2, 8. Listo, este método es fundamental y me parece muy especial para el tema del calentamiento, espero pues estos ejercicios les puedan ayudar, yo creo que ya se deben sentir chéveres, más adelante les estaré compartiendo más ejercicios, y bueno nada, de antemano nuevamente gracias y bueno, disculpas ahí por algunas equivocaciones en cuanto al ritmo, pero bueno, lo importante es que ustedes puedan interactuar con este material, listos? Chau, chau.